Cuando el amor llegas tú de esta manera, tu mamá viene la culpa. Cuando el amor llegas tú de esta manera, tu mamá viene la culpa. Con el sexto tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se ocultan. Caballo le dan sabana porque está bien muy cansado, pero no se da cuenta que un corazón va a matar. Cuando resuelta la vida, es caballo despotar. Si una bomba de gana, caballo viejo se encuentra. El tiempo se le desgrana, no le hace cansa su venta. Y sigue con su podrán, es caballo despotar. Cuando el amor llegas tú de esta manera, cuando el amor llegas tú de esta manera. La verdad es caballo. Como el amor llegas tú de esta manera, tú de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el amor llega así, de esta manera, uno se da cuenta El cauterre verde se lleva a manchitos flores y las hojas se revientan Cuando el amor llega así, de esta manera, no lo tiene la culpa Ponerte todo el horario, y pecho en el calendario, cuando las ganas se ocultan A baño le da esa bala, porque está bien, muy cansado Pero no se va de cuenta, el corazón amarga Cuando le sueltan la brinda, y se va a baño a desbocar Y si la tonta de cara, caballo viejo se encuentra El cauterre verde, no desegastó su lenta Y sigue con su botanga, desgaste o desbuena Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera ¡Gracias!